Frida Kahlo le dijo a su marido, no te estoy pidiendo que me des un beso, ni que te disculpes conmigo cuando creo que te equivocas, ni siquiera te pediré que me abraces cuando más lo necesito, no te pido que me digas lo hermosa que soy incluso si es mentira, ni que me escribas nada lindo, ni siquiera te pediré que me llames para que me digas cómo fue el día y me digas que me extrañas, no te pediré que me des las gracias por todo lo que hago por ti, ni que te preocupes por mí cuando mi espíritu está en el suelo, y por supuesto no te preguntaré para apoyarme en mis decisiones. Ni siquiera te pediré que me escuches cuando tenga mil historias que contarte, no te pediré que hagas nada, ni siquiera que te quedes a mi lado para siempre, porque si tengo que pedírtelo, ya no me quiero.